Este libro, este libro que está lleno de vida, si tú no ganaste este libro, ¿por qué no tienes vida? El que tiene a Cristo, tiene la vida. Queremos hablarte en esta mañana. Dice la palabra, escucha este mensaje. El que tiene a ser, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Es palabra de Dios para tu vida. En esta mañana, queremos dejarte este mensaje de esta mañana. De aquellos que están sedientos, de aquellos que necesitan urgentemente porque están viviendo un desierto espiritual. No encuentran agua. Están hambrientos. Están sedientos. Y la invitación es venir a él. Dice la palabra. Al sediento. Que venga él. Y el que quiera. El que quiera beber. El que quiera beber. El que quiera, tenga sed. Y quiera venir a beber del agua gratuitamente. Porque eso es el evangelio. El evangelio es de buena voluntad. No es por obligación. No es porque te estamos obligando. Dios no obliga a nadie. Solamente, Dios, te da el antídoto. Te da el remedio. Para que tú te sabes. Pero tú eres quien decide sanarte. Tú eres quien decide vivir bien. Tú eres quien decide hacer las cosas bien. Tú eres quien decide. Por eso, Dios le dio. Libra del río al hombre. Para que diga. ¿Quieres vivir mal? Vive mal. ¿Quieres vivir bien? Acércate a tu Creador. Por eso dice la palabra. El último mensaje. En el libro de Apocalipsis. Dice el que quiera. Venga. Venga del agua. Gratuitamente. Acá no se cobra nada. Esto es misericordia. Gratuita. Para todo. Escuchaste. Para todo. Todas las edades. Toda la religión. No importa la religión que sea. Ven a beber. Ven a beber. Hay una fuente inagotada de vida. En este lugar. Para que tú puedas saciar tu sed espiritual. Porque estás viviendo en un desierto. No. Pero acércate a esta mañana. Porque hay alguien que ha puesto esta palabra. en mi vida. En mi vida. Para que te diga en esta mañana. Que hay una fuente de vida. Esa fuente se llama Jesús de Nazaret. Que él quiere saciar tu sed espiritual que hay en tu vida. El hombre natural no entiende. El hombre natural dice. Esto es tan loco. Pero estamos felices. Estos son fanáticos. Pero tenemos vida. Y viena la ventancia. Porque tenemos aquel que dijo. Yo he venido para que tenga vida. Escuchaste. Que Dios de paz te bendiga. En esta mañana. Son nuestros deseos. Acércate a Dios. Porque dice la palabra. Acercados a Dios. Y él. Se acercará. A vosotros. Escuchaste. Acercate a tu Creador. ¿Qué estás esperando? Quizás muchos dirán. En esta mañana. Quizás dirán. Es que estos tan locos. Con el frío que hacen. Están hablando de Dios. ¿Qué me diría usted? Estar ahora esperando una vacuna. Haciendo cola. Pasando frío. Para ponerme una vacuna. Sin embargo. El mal está adentro. El mal no se cura con una vacuna. El pecado. No se cura con una vacuna. Dice la palabra. Jesús dijo estas palabras. Escuchá. Escuchá lo que dijo Jesús. A través de estas palabras. Escuchá lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es por mí. No te equivoques, podrás ser muy religioso, pero si no tienes a Cristo, no tienes la vida, porque la vida fue manifestada y esa vida es la que tú tienes que tener. Por eso tenés problemas en tu hogar, porque no está la vida, no está aquel que dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no voy como el mundo la da, que Dios te bendiga en esta mañana. Este es el mensaje de esta weana, el que quiere ser, venga, pilla la palabra, y el que quiera, el que quiere esta weana, tome el agua gratuitamente, el agua de vida, que Dios te bendiga en esta mañana, soy nuestro placer. La palmera crecerá como el cedro en el libanón, plantado en la casa de Jehová, en los sabios de nuestro Dios, plantado en la casa de Jehová, el gusto crecerá. La plantada en la casa de Jehová.